Medicamentos y periodismo en mal estado. La detención de Zanola significa el primer líder sindical preso en 25 años de democracia. Acaban de detener a Juan José Zanola, acusados de asociación ilícita y falsificar medicamentos. Fue muy fuerte verlo a Zanola detenido, un hombre muy cercano a Kirchner. ¿Se puede repetir la escena con Moyano? Yo trataría de no especular e iría viendo los avances del juez. Lo que me parece importante de eso es que por primera vez quizá se rompe el imaginario de que alguien del poder no puede ser cuestionado judicialmente. Me parece que es una muestra de que la justicia está trabajando. Un detalle que no es menor, le contamos a la audiencia, es que el senador Corradi es del Frente para la Victoria. No, yo no soy del Frente para la Victoria. Es del Frente para la Victoria. Es del Frente para la Victoria. Perdón, perdón, perdón. Sí, yo soy del Frente para la Victoria, pero no hay contradicción porque la verdad nosotros, esta denuncia la hizo Graciela Ocaña mientras era ministro, pudimos trabajar y yo en el bloque de la provincia mantengo las posiciones que me parece que tengo que sostener y no he tenido cuestionamientos desde mi bancada. Y otra vez el grupo Clarín, dueño de Papel Prensa, hizo gala del poco sano recurso de la tergiversación. Clarín, tapa. El gremio de Moyano sospechado por la mafia de remedios. Mafia de remedios. El gremio de Moyano está sospechado. Investiga en la obra social de Moyano. Figura en la causa por la mafia de los medicamentos adulterados. Moyano sospechado, el gremio de los camioneros dentro de la investigación de la mafia de los medicamentos. Hugo Moyano está en línea. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice él? Bien. ¿Cómo lo rosa este asunto? ¿Cómo lo ve en general? Lo que nosotros venimos teniendo, pero como muchas otras obras sociales, una auditoría, y nos han pedido información, pero hace más de dos meses, esto. Y hemos cumplido con todo, con todo lo que nos han pedido, y está todo en orden. Lo que llama la atención son los títulos. Me parece que si la justicia quiere hacer las cosas bien, tiene que saber bien qué es lo que pasaba con todas las obras sociales. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Ha señalado usted en alguna manifestación periodística, Hugo Moyano, que se trata de un ataque al gobierno, lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. ¿Pero por qué la justicia se ocuparía de un ataque al gobierno? Escúchame, Víctor Hugo, yo no estoy cuestionando a la justicia. Yo estoy cuestionando los títulos de los medios de comunicación, y lo que dicen muchos medios de comunicación. Investigan a Moyano. La obra social de Moyano está sospechada. Primero que no es de Moyano. Pero además son 50 obras sociales. La justicia está actuando como corresponde, para tener toda la información que corresponde, para poder tomar decisiones.